Vamos a hacer un homenaje bien bonito aquí a mi primo Martín Elías ¿Qué tal si cantamos esto? Porque yo sé primo que él desde el cielo nos está mirando A toda su gente linda de calamar Porque a Martín nunca, óyense bien, nunca, nunca lo vamos a olvidar Un peladito muy humilde Que se metió en el corazón de todos nosotros Yo lo recuerdo todos los días primo Usted sabe que yo me crié con él Y vamos a recordarlo con esto que dice así Yo siento que volví a nacer Desde el momento en que te conocí Mi reina linda Y desde que de ti me enamoré Toda mi vida te la entregué Desde ese día No me queda espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mí Eso no lo dudo mi amor Porque de otra no hubiese podido enamorarme Hay de eso que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se borre lo que siento Y pienso y se miento en todo momento Y hay razones para mí vivir Para descansar y despertar 10 razones para ser feliz Disfrutando tu amor Nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte Respetarte y consentirte Extrañarte y pensarte 10 razones para amarte Te lo juro Te lo juro Te siento por ti Amor No me queda espacio para nadie Soy solo tuyo Mi amor Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Ese es bonito Ese es bonito mi gente La segunda estrofa es más bonita Y quiero que todos me acompañen a cantar al final el corito Y desde entonces mi amor es por ti Porque al mirarte logré descubrir un mundo nuevo Y donde soy plenamente feliz Y por eso serás para mí mi amor eterno No me queda espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mí Eso no lo dudo Porque de otra no hubiese podido enamorarme Hay deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se borre lo que siento Y pienso en mí en todo momento Y hay razones para mí vivir Para descansar y despertar Y hay razones para ser feliz Disfrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte Respetarte, consentirte, extrañarte, pensarte Y hay razones para amarte Lo juro que siento por ti mi amor Es mucho amor Eso, ya canté yo Cantaron los coristas Pero yo quiero que todo calamar Por favor, se los pido de corazón Cantemos una sola voz Para que mi primo Martín Elia nos escuche desde el cielo Porque yo sé que nos está mirando Pero todo mi gente Pero todo mi gente se los pido Dice No me quede espacio para nadie Eso no es tuyo Menos mal que tuve suerte y pude Pude conquistarte No de atrás Sé que Dios te hizo fue para mí Eso no lo dudo Porque de otra no hubiese podido Enamorarme Enamorarme Ese aplauso bien fuerte para Martín Elia Muchas gracias Calamar